Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Mira, mira lo que René me dice aquí, Irma, mira. Yo estoy bien de salud, viejo. Hace mucho tiempo que no me enfermo de nada. Pero en realidad, eso no quiere decir que esté contento aquí. Extraño a Cuba, hasta el aire que respiro. Sus gentes, sus calles, sus casas. Hasta las noches de Cuba son distintas a las de aquí. Las noches allá tienen un misterio, viejo. Un misterio que no puedo decirte qué es. Será el hecho de saberte al lado de los tuyos, rodeado de gente buena, que hablan tu misma lengua y viven y respiran por lo mismo que tú. No creas que he cambiado. Soy el mismo René que viste crecer, que sueña y desea un mundo mejor para todos. Soy de los que piensan que no debemos sentarnos a esperar. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos lograrlo. Eso lo aprendí de ti, de tus consejos sabios y tu devoción por los demás. Dale muchos besos a la vieja de parte mía y dile que espere carta pronto. Los quiere con el alma su hijo René. ¿Te das cuenta, vieja? ¿Te das cuenta? Sí, Cándido, sí. Nuestro hijo se fue de aquí, pero extraña a Cuba muchísimo. No quise decir eso, chica. Todavía no te das cuenta, Irma. ¿De qué? Que yo tenía razón. René no ha cambiado en nada. Él sigue siendo el mismo René de siempre. Él tiene que haberse ido de aquí por otro motivo. Pero no porque es un desertor. Buenos días, René. Buenos días. Buenos días. Mira, este es el agente Slimman. ¿De quién te hablé hace unos días? Mucho gusto, señor René. Mi nombre real es Oscar Montoto, pero todos me conocen por mi nombre clave, que es Slimman. El gusto es mío, señor Montoto. Pero entren, por favor, entren. Gracias. Traje a la gente aquí a tu casa, René. Porque hasta él mismo consideró que era el mejor lugar para esta entrevista. Claro, claro. Claro, claro. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema, ¿desean tomar algo? ¿Alguna cerveza? ¿Un whisky? ¿O simplemente un poco de café? Bueno, por mi parte, no deseo nada. Bueno, no sé si Roque desea tomar algo. No, 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 tampoco. Creo que lo más urgente es ayudar a mi amigo René en este problema. No sé qué opinará usted, señor Montoto, pero yo considero que esto es algo realmente muy serio. Sí, es como me has contado. Sí, Roque, claro que lo es. Pero bueno, buscaremos una forma de solucionar esto sin perjudicar a tu amigo. A ver, señor René, cuénteme con lujo de detalles todo lo relacionado con esos oscuros negocios en los que usted cree que está involucrado el PUN. Le aseguro a usted que de ser cierto que estén relacionados con el contrabando de drogas, todos irán a parar a la cárcel. ¿Qué te parece el hombre, René? No, se ve que es una persona seria y respetable. A lo lejos se nota que no es un corrupto ni un vividor de esos que abundan por ahí. No, claro que no. Por eso te hablé de él. Mi primo Heray me lo recomendó como un hombre en quien se puede confiar a José Rados. ¿Sabes algo sobre él? Bueno, que es el superior de mi primo en el FBI y que es un cubano naturalizado aquí en Estados Unidos. Dicen que es un experimentado agente del FBI y acostumbra destacarse en operaciones consideradas relevantes. El tráfico de estupefacientes no es su área de actuación. Por eso te dijo que te verá de aquí a unos días con alguien que sí le tira directo a eso. El asunto es que ya está la cosa en manos del FBI y ahora tú debes cuidarte de cometer errores con esa gente. ¿Sabes lo peligrosos que pueden llegar a ser los narcotraficantes? Lo sé, Rocky, pero estoy dispuesto a correr el riesgo. No puedo permitir por nada del mundo que esa gente sin pudor de ningún tipo desgracien a todo el que caiga en sus garras, incluyendo a mujeres y niños. Esos desalmados deben estar tras las rejas. ¿Entra, Holguita? ¿Y Cándido? Allá afuera, sentado en el balcón. Desde que recibió aquella carta de René no la suelta. Parece un muchacho cuando le dan un juguete nuevo. La verdad, yo no sé qué ve él en esa carta, mi nuera, porque no dice nada del otro mundo. Él me la leyó y lo que yo entendí fue que René sí extraña a Cuba, pero hasta ahí no quiere decir que va a virar para acá ni nada de eso. ¿Y qué dice Cándido? Que ahora sí está seguro que su hijo va a regresar algún día para acá, para Cuba. Él confía en que René no se fue por desertor, sino por una misión de trabajo. Dice que a lo mejor no dijo nada porque no podía. ¿Él sigue con eso? Ajá. Pobre Cándido. ¿Qué chasco se llevará cuando descubra que está equivocado? ¿Vas a salir al balcón a hablar con él? ¿Eh? Ay, mi hija, trata de hacerlo recapacitar. Él tiene que entender que René se fue para siempre de Cuba y que no va a regresar. Bien, mi vieja. Voy a hablar con él. Olga deja sobre uno de los balances la cartera que traía al hombro y se dirige al balcón. Allí ve a Cándido que, sentado sobre una vieja silla de madera, deja vagar su tranquila mirada sobre los edificios adyacentes. Al ver llegar a Olga, se levanta, no sin cierto trabajo, y le toma emocionado una mano. No te lo decía, mi hija. No te lo decía. ¿Qué cosa, Cándido? Que René no es el basura que pensábamos, Holguita. René está ya cumpliendo una misión. Actuaron como Olga, Lidisbel Rosado del Sol, René, Misael Montano, Irma, María del Rosario Muñoz, Cándido, Manolo Ramos, Roque, Manuel Hernández, Oscar, Carlos Alberto Valdivia, Grabaciones, Olga Hidalgo, Musicalización y sonidos, Heiler Cañizares, Efectos de estudio, Michel de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar.